¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal Y hoy estamos en Polybridge El juego de construir puentecitos que se hizo tan famoso Vamos a traerlo al canal a ver que os parece Va a ser una partida cortita Solo para ver que opináis Y si os gusta pues traeré vídeos más largos de este juego Así que vamos con la primera pantalla Que es construir un puente sencillito Yo no, vamos a ponerle esto Vale, vamos a usar la madera No os quiero decir madera tal que me diría que llegue así, ¿no? Yo creo que así, ¿no? Yo creo que así, ¿no? Vamos a probarlo Esto así y esto así Yo creo que así funciona Vamos allá ¡Sí! Sabía que eso iba a funcionar, chaval O sea, es que lo tenía clarísimo Vale, yo creo que así tiene que funcionar Vale A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a hacer esto bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ¿se puede saber que está mal aquí, tío? Es que no lo entiendo Este es el puente Este es el puente perfecto, chaval ¡Vámonos! Está más que perfecto Vamos allá ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, tío, no! ¡Qué falla, tío! Vamos a poner Esto así Y Esto así ¿Puede ser? Es que si no lo entiendo, tío Y esto Aquí Y este con Este Y este con este Yo creo que ahí, sí Va ¡Venga, vámonos! ¡Sí, tío! ¡Sí! Tal que así Y esta que es un poco más grande Así Y Y A esto le vamos a añadir Esto así Y aquí Vamos a juntar No, no puedo Vamos a juntar Ahí Ahí, ahí ¡Sí, señor, tío! Empiezo a controlar esto Me empieza a molar el rollo De hacer puentes Bueno, vamos a dejarlo por aquí Era solo para probar el juego Y Y Y subirlo al canal Sé que no es un 2.0 maravilloso Porque Os digo que es para probar el juego Así que Si queréis salseo Y si queréis Bueno, salseo no Pero si queréis Que haga Megapuentes Pues Toca el botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chao